Pues claro que sí, así se ponen en forma nuestros mayores, pero es que estamos en plena Operación Bikini. Nosotros hoy les queremos dar dos consejos. Primero, ojo con la dieta que eligen. Y segundo, hay que echar fuera falsos mitos. En directo, María Gil, muy ayudada por médico y nutricionista, nos va a contar esos falsos mitos a los que no hay que hacer ni caso. María Gil. Ni caso, efectivamente. Hay muchos mitos, hay verdades y mentiras sobre la Operación Bikini. Hoy vamos a conocer las dos cosas. Por ejemplo, mentiras, mentiras que están muy extendidas. Por ejemplo, una, la de que haciendo abdominales perdemos la barriga. Y va a ser que no. Pues entre otras cosas puede ser contraproducente porque esa grasa visceral, sobre todo si tenemos la barriga un poquito amplia, se va a meter para adentro y el diafragma puede subir para arriba y es peligroso. De todas formas, si no perdemos primero algo de peso, por muy buen abdominal que tengamos y tenemos dos cápitas de grasa por encima, nunca se van a ver. Sí, efectivamente. O sea, que habría que hacer ejercicio cardiovascular, como está haciendo esta paciente. Ejercicio cardiovascular que consiste en correr, nadar, hacer bicicleta, pero con cuidado. No todo el mundo lo puede hacer tampoco. Pues las personas obesas de más de 15 kilos deberían tener cuidado con su ritmo cardiovascular, porque si suben sus pulsaciones por encima de 140, el riesgo sería alto. Luego deberíamos tener cuidado con esos campamentos de verano donde nos meten 4, 5 o 6 horas de deporte, porque sería también muy peligroso, sobre todo si no estamos acostumbrados a hacer deporte. Y en una operación bikini nosotros recomendamos 45 a 90 minutos más o menos, alternando algo de aeróbico con algo de pesas, y eso 3, 4 o 5 días a la semana está perfecto para perder rápidamente. Eso sí, sí que se puede hacer. Recordamos, 45 a 90 minutos, 3, 4 veces a la semana, alternando ejercicio aeróbico con pesas. Eso sí que sirve para adelgazar. Luego vamos a ver qué más cosas podemos ir desterrando de nuestras cabezas, por ejemplo con las dietas. ¿Cómo? Luego la hago, tengo una duda, creo que es falso mito. A ver, luego te la voy a decir. Seguro que te la vamos a poder contestar, porque aquí tenemos expertos que se las saben todas. Queríamos comentaros que es muy importante tener cuidado con las dietas también, porque ahora la gente quiere perder mucho peso en muy poco tiempo, y hay dietas que tampoco son saludables. Vamos a sintetizar un poco qué sería lo bueno y qué es lo nocivo. Pues justo ahora aparecen las dietas radicales, donde nos prometen perder 2-3 kilos por semana, y siempre en esas dietas suelen quitar algún grupo de alimentos, como son los hidratos de carbono, la fruta o las proteínas. Y bueno, al final una dieta equilibrada, que nos haya personalizado un profesional de la nutrición, es la dieta ideal para nosotros, y en la cual si nos podemos perder perfectamente, un kilo y medio o dos kilos, si lo alternamos con algo de deporte y hacemos las cosas bien. Más mitos que nos cuestan muy caros. Ahora hay ropa adelgazante, dicen como estos pantalones que serían adelgazantes, o esta faja que se supone que produce más calor y por lo tanto una quema de grasa superior. Esto realmente no sirve de mucho. Pues esto nos va a aportar un máximo de un 5%, son nuevos tejidos que llevan cafeína, Q10, y bueno, la piel mejora, se pierde un poquito de volumen, pero si no hacemos un poco de dieta, no hacemos un poco de deporte, es absurdo ponerse esto y luego comer lo que uno quiera. Más dinero que nos gastamos, cremas, cremas reductoras, cremas anticelulíticas, ¿es verdad que de noche hacen más efecto? Pues si hacemos bien la dieta y hacemos un buen deporte, podemos conseguir el efecto las 24 horas del día. Sí que es verdad que por la noche la insulina baja y es un buen momento para perder peso. Una crema nos va a hacer un buen efecto, pero siempre hay que combinarlo con una buena dieta y haciendo algo de deporte. Pues eso, mucha cabeza y desterrarlo erróneo. Dime, Yolanda. ¿Tienes telepatía? Mi última pregunta, esa duda era la de la dichosa crema. Muchas gracias y sobre todo a cuidarnos y hacer ejercicio, que es lo más importante, y comer bien. ¡Gracias!